Bueno, lo primero que hay que comentar es que esta ley que se aprobó en los años 90, en 1992, es una de las principales leyes de Salinas de Gortari. Y esta ley se deriva de esta reforma al artículo 27, que cancelaba el reparto agrario, era una contrarrevolución y una contrarreforma agraria. Y no solo esto, se permitía la compra-venta del ejido mexicano. Se mandaba al mercado de tierras la propiedad social. Y claro, la ley minera, la ley de aguas nacionales y la ley agraria fueron también parte de esta reforma salinista. En sí, estas tres leyes son las leyes reglamentarias de esta reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari al artículo 27. Entonces fue su gran reforma durante su sexenio, fue la gran reforma al artículo 27. Y a partir de ahí empezó todo este proceso mercantil, no solamente de la tierra, del agua y también de los minerales. Comentábamos hace unos días que pusimos mucha atención en la parte agraria, o sea, en la parte de la posibilidad de la venta del ejido. Bueno, sabemos hoy día que la propiedad social, la mitad sigue siendo, pues, de ejidos y comunidades agrarias. No hubo un proceso masivo de compra-venta de tierras, pero poco pusimos atención en aquel momento de la reforma que se había hecho a la ley minera. No sabíamos lo que venía, no sabíamos del impacto que tendría. Y bueno, estando, yo me tocó estudiar desarrollo rural en la Guam Xochimilco, después de economía en la UNAM. Y bueno, y recorríamos varios territorios en las zonas rurales de este país. Y empezamos a, y en América Latina, y empezamos a ver el impacto de las mineras ya en los territorios. Y entonces dijimos, pues, es parte también de esta reforma al artículo 27 de Salinas, la principal ley para nosotros de Salinas de Gortari. Y empezamos a ver los efectos pequeños, ¿no?, que se entregó la mitad del territorio, más de la mitad del territorio de la nación. Estamos hablando de 197 millones de hectáreas que abarca la totalidad de la nación. Y se entregaron 117 millones de hectáreas, es el último dato que da la Secretaría de Economía. E incluso en el marco de esta propuesta de reforma se da ese último dato, que implica más del 60% del territorio nacional, ya el dato. Y bueno, eso es mínimo, digamos, ¿no? Pero no solo eso también, no solamente en términos de expansión, sino en términos de extracción. Ya con ustedes lo habíamos comentado, pero lo hemos estado actualizando. Se extrajo siete veces más oro de lo que se extrajo durante los 300 años que duró la colonia. Siete veces. Siete veces más, ¿no? O sea, no solamente es expansión, sino es extracción. O sea, en 30 años, siete veces más. Exacto. Siete veces más oro y el doble de plata, ¿no? Entonces, y bueno, pues, no es menor. Claro, las técnicas de extracción son distintas, el consumo, sí, pero no es menor, porque aquí son tres siglos de colonización. En 300 años y en 30 años. Exacto. Donde el principal proceso, pues, fue la extracción del oro y de la plata, ¿no? Por eso estuvimos 300 años colonizados, principalmente por esos minerales, entre otros, ¿no? El saqueo fue mucho más amplio, pero ahí, ¿no? Y ese oro, ¿dónde está? Bueno, esa es otra cosa y muy importante, que también no solamente es parte de los resultados. Vimos que empezó la expansión minera, la extracción muy intensa, a pesar de que no todas las concesiones estaban utilizando para extraer, sino muchas para especular. Muchísimas estaban utilizando para los mercados financieros. Y también vimos otro fenómeno que crecía. Claro, porque era exploración, entonces encontraban oro y sin necesidad de la extracción, y empezaban a especular, ¿no? Claro. Ya sabían sus acciones. Ah, y con los títulos, ¿no? También se especulaba, o sea, se daban como en garantía para el proceso especulativo. Y bueno, pues, el mercado de futuros financieros, donde están los minerales, pues, es pura especulación, ¿no? Incluso no sabemos si se va a extraer ese oro, pero ya se proyecta de que se va a extraer, y entonces así se gana también en los mercados financieros. Pero bueno, acá vimos esto que tú preguntas, Rafa, que empezaron a crecer las exportaciones también de una manera muy importante, mineras, metalúrgicas, y vimos que el 80% de las exportaciones de oro se dirigían a Estados Unidos, y prácticamente también el 80% de plata a Estados Unidos, siendo que nosotros somos el principal productor de plata en el mundo, ¿no? Entonces, si somos el principal productor de plata en el mundo y el quinto productor de oro, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho es abastecer de oro y de plata a Estados Unidos, ¿no? La principal economía a nivel mundial, y en segundo caso, como nación, a China se estaba yendo también el 70 y tantos por ciento del cobre. Entonces, bueno, abastecemos de estos tres minerales que son de gran importancia para las mercancías que todos tenemos, ¿no? Estábamos abasteciendo a estos centros de poder económico, y esa era la historia que veíamos, ¿no? Pero no solo eso, los impactos a nivel territorial, pues han sido muchos, muchísimos. Somos la nación número uno en América Latina con el mayor impacto socioambiental. O sea, ese es un dato, y venimos creciendo, ¿no? Vamos haciendo el seguimiento año con año, venimos creciendo, 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 van creciendo los conflictos, ¿no? Y no se detienen porque la extracción, a pesar de que el presidente dio un paso importantísimo, que también ya lo habíamos comentado la otra vez, para nosotros es fundamental haber dicho, no vamos a entregar ninguna concesión minera más. Eso, si lo entendemos que es enfrentarse con el gran capital, ¿no? Entendemos el paso histórico que dio el presidente de decir, no vamos a entregar ninguna concesión minera. Eso fue fundamental. Pero siguieron, ¿no? Las empresas mineras que ya tenían, pues, estas hectáreas concesionadas. No todas están vigentes. De estas de 117 millones, no todas están vigentes. Están alrededor de 16 millones vigentes. Y, bueno, con esa siguió la extracción. No se detuvo, ni en la pandemia se detuvo. O sea, siguió la extracción, siguió creciendo. Pero estos ambientalistas que están muy preocupados ahora por el Tren Maya, ¿en 30 años nunca se dieron cuenta de estos impactos ambientales de estas mineras? Pues yo creo que algunos, ¿no? Algunos estuvieron ahí metidos en la discusión también, pero no todos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunos que me parece, pues, que han utilizado el discurso en contra del Tren Maya para golpear, ¿no? O sea, eso ha sido una situación importante, ¿no? Pero habrá otros que sí, ¿no? Que sí estuvieron en la lucha desde hace muchos años. Y, bueno, una parte de la minería, pues, está en el norte del país, ¿no? O sea, por ejemplo, decimos esto que el mayor número de asesinatos también en el mundo se ha dado acá, en México. No de América Latina, sino en el mundo. Y, bueno, una parte fundamental se ubica, claro, en todo el territorio nacional, pero en el norte. O sea, en el norte ha sido... Y no solo eso, recordemos pasta de conchos, ¿no? El derrama en el río Sonora y Bacanuchi, ¿no? Ambos, ¿no? El de pasta de concho. Entonces, o estas minas de carbón, donde sigue habiendo accidentes todavía. Y, bueno, pues, entonces mucho está concentrado en el norte, ¿no? Mucho, mucho de esta problemática. Aunque, pues, abarque todo el país, ¿no? Digo, el primer asesinato que tuvimos, pues, así muy fuerte fue en Chiapas, en Chicomucelo. Ustedes recordarán que esta empresa canadiense, Black Fire Exploration, que ahora es una de las que tiene... Bueno, fue declarada, o sea, o presunta culpable de este asesinato. Y una situación importante es que son ellos, esta misma empresa, los que tienen concesionadas también las costas de Chiapas, ¿no? En la parte esta de minería marina, son ellos los que tienen una concesión, así comprobada. Y las otras siete restantes en las playas, en los mares, ya en las costas de Chiapas, pues, es de una persona física ligada a esta empresa de Black Fire Exploration, ¿no? Entonces, bueno, los efectos son muchos ambientales, sociales, o sea, estamos hablando de afectados ambientales, pero también de desplazamientos, pero también de asesinatos. O sea, estamos hablando de efectos de extracción, así, desmedida, de ocupación del territorio. Y hay algo muy importante, que esta actividad, esta ley que, pues, realiza Carlos Salinas de Gortari, fue declarada como una actividad preferente. Sobre cualquier otra actividad, tenía preferencia la minería. Entonces, nosotros decíamos, va en contra incluso del primer principio ético, que es la vida, ¿no? Si hay una comunidad o pueblo indígena, o una comunidad campesina, o cualquier comunidad que tenga, por ejemplo, la siembra de su milpa, que tenga su ganado, o cualquier otra actividad, ¿no? Turismo, incluso rural, o cualquier actividad, pues, la minería está sobre esa actividad. Incluso pueden llegar y expropiar, porque así estaba la ley, es preferente, y pueden expropiar por la preferencia que tenía esa actividad. Y entonces, eso también era parte fundamental de esta ley minera de Carlos Salinas de Gortari. Y, bueno, muchas otras cosas que a nosotros nos han parecido que era aberrante, por ejemplo, en la ley nunca se había establecido, o no se había establecido, porque se tenía, se entendía, entre comillas, que el gobierno mexicano había firmado el convenio 169 de la OIT, y estaba obligado, por ejemplo, a hacer una consulta indígena en los territorios donde haya minerales. Entonces, siempre que el Estado mexicano o cualquier empresa tuviera interés sobre un territorio, tenía que ser minero, un territorio minero, y donde hubiera pueblos indígenas, tenía que hacer una consulta, y nunca lo hizo. Entonces, bueno, eso fue parte de Salinas de Gortari, también dejarla así sin reglamentar dentro de la ley minera. Gracias. Gracias.